Oh, oh, la-la-la-la, la-la-la ¡Conmigo! La-la-la-la Oh, 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 la-la-la, la-la-la Esa vez como un batero cambiará Toda esta manera diferente había ganas De terminar con tantas cosas en mi vida De conocerse en la absurda colinidad El mundo importa más allá de esa cortina A qué le importa lo que piense mi vecina Más soy mala pero vente sin ti a un tragos Porque no de ti que me quiten lo bailado No quiero tener de tina y morar No quiero ser algo inormal Me quiero equivocar, me quiero equivocar Me quiero equivocar Me quiero equivocar, me quiero equivocar Me quiero equivocar A ganar el otro me dejará de mi nada Por ser honestamente ha conseguido De que me vale por subirme a las personas Si nuestra vida se caduga hasta el amor He sido fiel y nunca yo no me pido excesos Pero hoy no voy a ver a quien le doy mis besos Me quedan horas y no llevan en la hora Porque no es que va a usar la ilancia o el amor No quiero ser de tina y morar No quiero ser algo inormal No quiero ser de tina y morar No quiero ser algo inormal Me quiero equivocar, me quiero equivocar Me quiero equivocar ¡Conmigo! Me quiero equivocar, me quiero equivocar Me quiero equivocar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la ¡Muchas gracias! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre!